Esta mañana una activista perteneciente a la organización Mujeres de la Sociedad Civil se subió a la diana cazadora, y le colocó un pañuelo verde a favor del aborto. Alrededor de 30 mujeres de la organización llegaron a la glorieta para manifestarse ubicándose alrededor de la diana, donde además del pañuelo que le fue puesto, se desplegó una manta a favor de la legalización del aborto. Luego de la protesta, las jóvenes fueron retiradas por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes intentaron trasladarlas al Ministerio Público por subir a la fuente. Sin embargo, al final nadie fue arrestado debido a que la manifestación se llevó a cabo de manera pacífica. Cabe recordar, que el pasado 8 de agosto se realizó una mega marcha donde cientos de mujeres mexicanas salieron a las calles para protestar por su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y en apoyo a la legalización del aborto en Argentina. Aquí la nota completa CDMX, la marea verde llega a la CDMX, marchan a favor del aborto.